Cuando fui a hacer la especialización argentina, fue que habían chicas muy jóvenes que estaban estudiando la especialización y que venían de diferentes provincias de Argentina a la capital a estudiarla porque hay mercado de trabajo. O sea, hay trabajo para ellas en diferentes instituciones. Las familias invierten porque tengan bien a sus viejos. Claro. Entonces, pudimos visitar ya con la universidad, con las amigas, con las alumnas, ir a diferentes centros geriátricos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo son esos centros geriátricos? Los centros geriátricos tienen una infraestructura moderna, una infraestructura adecuada para que el adulto mayor pueda transportarse si está en silla de ruedas. Hay un sistema de ascensores para que pueda subir porque algunos tienen edificios de cuatro o cinco pisos. Y en cada piso hay un tipo de taller, un tipo de atención para adulto mayor. Inclusive, en el cuarto piso han hecho como unas macetas con plantitas, como si fuera un vivero, donde a ese piso van los abuelitos o los adultos mayores que les gusta la jardinería. Entonces, hay toda una facilidad de todo, de ascensores, con silla de ruedas, el agua, todas las facilidades que se puedan imaginar. Ese es en cuanto a un centro geriátrico que está de día, no pernoctan, donde es un edificio. ¿Y la alimentación? Tiene su comedor, hay un nutricionista, un departamento de nutricionistas, donde todos los adultos mayores están evaluados de acuerdo a las enfermedades que tienen, porque no pueden darle la alimentación que se le da a una persona adulta normal. Entonces, si hay diabéticos, si hay hipertensos, hay una organización de alimentación. Un área donde hacen su actividad deportiva. Tienen su comedor, tienen su comedor. Un área donde hacen su actividad deportiva.